Este sábado y domingo la comunidad de San Ramón Sur en el Cantón de Pérez Celedón se llenará de actividades con el denominado Fin de Semana Ecológico, una iniciativa que busca promover estilos de vida amigables con el ambiente. Nace desde una inquietud de vecinos del Distrito de Páramo por generar conciencia en el área ambiental y generar un espacio donde se pueda conversar, compartir y promover la educación y prácticas sostenibles. Es organizado por la Asociación de Desarrollo de San Ramón Sur, el Comité Pro Hacera, Servicios Ambientales y Vecinos de San Ramón Norte. Habrá charlas, venta de productos locales y ecológicos, caminata educativa, actividades culturales, concierto de cierre y ventas de comida. Uno de los objetivos de la actividad también es crear una feria de productos de la zona, entonces el productor local, preferiblemente de Páramo, va a ver de todo Pérez Celedón por dicha, puede tener ahí sus productos para venderlos, sin ningún costo, la idea es que tenga ese beneficio. El otro objetivo también de la actividad es generar conciencia ambiental sobre lo que estamos haciéndole al planeta Tierra, sobre el consumo de los plásticos de un solo uso, sobre el manejo de los residuos sólidos. Y hay un tercer objetivo también, que en San Ramón estamos en un comité de aceras, necesitamos generar fondos, entonces a su vez el comité de aceras vamos a tener ventas de comidas típicas, sin plásticos, absolutamente, para generar fondos para la construcción de aceras, que son más de 1200 metros de aceras que estamos construyendo, ya llevamos 130 metros, aún nos hace falta bastante, pero es parte también de lo que estamos logrando con este fin de semana ecológico. ¿Todas las charlas son gratuitas? Todas las actividades son gratuitas, absolutamente todo, es gratuito, quien quiera ir a las charlas, a la caminata, al concierto, puede hacerlo, si quieren colaborar con la gente que está vendiendo sus productos en la feria, lo pueden hacer, si quieren comer algo, ahí tendremos comidas, como les digo, los fondos que se generan es para la construcción de aceras, entonces por todo lado la actividad tiene un buen fin, esa es como la idea de la actividad. Posterior a la actividad se sembrarán árboles en la cuenca de la Asada. Por último, también hay un objetivo que queremos que además de que la actividad genere conciencia y que todos nos quedemos con una espinita de la importancia del medio ambiente, queremos dejar algo tangible, los compañeros de Philodendron, Servicios Ambientales, que son Ranset, Dilicet y junto con varias personas van a hacer un plan de reforestación en la cuenca de la Asada San Ramón Sur, tenemos más de 300 árboles y bambúes donados por Bambutico que queremos plantar para también reforestar la cuenca. ¿El fin de semana? No este fin, eso lo vamos a hacer dentro de 15 días, de hecho a la gente se le va a invitar, si quieren ir a sembrar un árbol con nosotros vamos a ir, pero queremos que la huella también sea tangible. Si quieren conocer el programa completo y más de la actividad, ingresen al Facebook de la Asociación ADI San Ramón Sur.